Buenos días, hoy nos encontramos en las instalaciones de uno de nuestros principales patrocinadores, Aria Tudanka, en concreto en su hotel spa de Aranda, para realizar la primera presentación de nuevos jugadores de la próxima temporada en nuestro reestreno en la Liga Plenitude, Santi Mosquera y David López, a los cuales les damos la bienvenida y yo creo que también la enhorabuena por llegar a un sitio como Aranda donde el balomano lo vais a vivir de una manera diferente, muy especial y vais a disfrutar con nosotros. Agradecemos el apoyo de Tudanka, como os digo es uno de nuestros principales patrocinadores, empresa que también ha aumentado su apoyo esta temporada para ese regreso a la Liga Plenitude y al cual le estamos eternamente agradecidos. Como os decía, dos jugadores para nosotros importantes, como lo van a ser todos esta temporada. Por un lado, Santi Mosquera, jugador que llega procedente del E.O. en Alicante, pasado en diferentes países, en la Liga Rumana, Liga también Polaca, también la Portuguesa. Para nosotros es un jugador que va a ser muy importante en la primera línea. Por otro lado, también David López, jugador de futuro, llega procedente de Porto Sagunto, se desenvolve, como ya sabéis, en las posiciones del extremo y lateral derecho y también para nosotros es un jugador muy importante de cara al futuro. En este reestreno a la Liga Plenitude, que estamos afrontando con muchísima ilusión, como lo estamos viendo también en la campaña de socios, con la llegada también de muchos socios nuevos, que para nosotros eso era muy importante y la verdad que con ganas de que llegue el estreno liguero, que esperemos que sepamos cuándo es, en cuanto a fechas. Y comenzamos, si os parece, con Santi Mosquera, para que se nos presente de cara a los medios. Si queréis, empezamos haciéndole ya preguntas para que pueda abrir. Bueno, Santi, ¿qué expectativas tienes para esta temporada ilusionante en Aranda? ¿Y cómo ha sido un poquito estos primeros días? Pues bueno, expectativas, la permanencia, que es una responsabilidad grande, después de lo que pasaron los del equipo del año pasado, hicieron algo que nadie se esperaba, no eran favoritos y ya se enviaron con todo en contra. Y nada, la verdad que nada, solo la permanencia y posar una buena cara a la Liga Sobal y ya. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo ha sido un poco estos primeros días? Bueno, como está pretemporal, yo creo que siempre son duras. Y la preparación física ha estado fuerte, el INAS ha estado fuerte, pero la verdad que muy bien, el equipo muy bien, nos hemos relacionado muy bien y tiene buena pinta. Llegas, después de haber estado, como decía, presidente en Alicante, conoces bien la cancha donde me fuiste el año pasado, y llegaste de Cuenca contento por dar este paso, por estar en Aranda. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, antes de venir para acá, yo ya tenía la pensión de ir a Cuenca, y luego se revolvió todo y terminé aquí en Aranda. Hablé bien con Javi y todo fue antes del ascenso, o sea que todo fue como, guau, me voy seguido ahí y nada, muy feliz, muy feliz. ¿Qué más? ¿Qué es lo que puedes aportar a él? Oye, soy un jugador muy guerrero, trabajo mucho, creo que soy muy responsable con lo que me toca, y también soy muy polivalente, puedo defender en cualquier lado, en cualquier posición, y también puedo atacar en, bueno, en general en la primera línea. Vale, cambiamos a David, si queréis. Bueno, igualmente, ¿cómo ha sido un poquito este inicio de temporada? ¿Qué expectativas tienes para este año? Bueno, pues igual que ha dicho mi compañero Santi, yo creo que la permanencia es el objetivo de todos, por eso estamos aquí, ¿no? En ningún momento hemos pensado que o dejarlo estar o abandonar la categoría, ni mucho menos. Queremos pelearlo lo máximo posible y, joder, poner una buena cara en todos los partidos, siempre que se pueda, e intentar la permanencia. Es que no hay otra, es que hay que intentarlo ya. La relación con Aranda, pues, los apuntó, bueno, pues me pareció muy fluida. El año pasado también teníamos uno de los que han formado parte de la cantera que conoces tú muy bien. No sé si qué referencias tenías para llegar a Aranda o porque muy buena. Sí, la verdad es que, antes que nada, cuando ya supe que quería salir de Aranda y buscar otras cosas, lo que se dice de volar y tal, empecé a preguntar y me hablaron muy bien de este sitio, sobre todo de Javi, el entrenador. Me dijeron que los compañeros, la gente, todo eso muy bien. Y me empezaron a hablar, firmé al igual que Santi antes de saber que iba a ascender, me vino todo de sorpresa y la verdad que no me quejo. Y muy bien, cuando empecé a preguntar y todo el mundo, que me iba a sentir muy a gusto, que era todo como una familia, el pabellón, la gente, la verdad que la afición se supone que aprieta y por lo que he visto es verdad. Y nada, todos me hablaron muy bien y no puedo decir que no. En realidad ha continuado la experiencia en la categoría y ahora vuelve a la futura de Javi. Claro, claro que, bien, bien, en ese sentido muy bien, muy contento. Así que no puedo decir más. ¿Puedes aportar esa experiencia en el año pasado? Sí, sí, yo creo que sí, lo que se pueda. También tenemos otros compañeros que han estado también en Sobal y muy bien, yo creo que ese puntito de saber cuándo calmar o saber cuándo apretar o ya te conoces más a los otros equipos, algún jugador que tal, y yo creo que en ese sentido muy bien. O sea, perfecto. ¿Jugar en este pabellón impulsa o da respeto? Yo creo que en contra daría respeto. A favor, ver que metes un gol o incluso lo fallas y ver que la gente más de criticar o lo que sea, ves que te anima o ves que todo va bien o al contrario, ves que metes dos seguidas o tu compañero porque le das un buen pase o el portero hace una buena contra o lo que sea y ver que todo el mundo aprieta y demás, eso siempre, por lo menos la actitud que he visto ya de mis compañeros y mías, que es muy motivadora. Si ya nos motivamos en los entrenamientos con que el compañero te haya cualquier cosa, con la afición y el pabellón lleno, yo creo que nos irá muy bien. Conociendo la categoría, ¿cuál es que puede ser la clave para lograr esa permanencia? Yo creo que, como ha dicho Santi, la preparación física es muy importante. Creo que la estamos llevando bastante bien, estamos apretando y en ese sentido no te sabría decir una clave como tal, pero sí el esforzarnos y no dar ni un balón por perdido. Como tengas cinco minutos malos, se te pueden coger y te pueden remontar o distanciarse e intentar evitar tener esos cinco minutos malos y que sean ellos los que los tienen. Y en ese sentido tener mucha cabeza y que la preparación física sea la mejor posible, que yo creo que vamos bien.